Un fin de semana extraño porque reuní algunos ingredientes que lo hacían difícil para lo que son las escapaditas de fin de semana largo, como es las vacaciones de invierno que ya se acercan en algunas semanas nada más, y también el Día del Padre que quizás muchos también aprovechan para quedarse en su casa y disfrutar con los suyos. No obstante ello, valoramos y rescatamos que hubo un buen nivel de ocupación en lo que es departamentos y cabañas, lo que es Catidad, con un promedio de un 50%, todo el resto muy por debajo en lo que fue los alojamientos de fin de semana largo, pero bueno, seguimos trabajando y traccionando para promocionar el bolsón y para que el privado, que es el que apuesta, que es el que invierte y el que también tiene que llevar adelante la comercialización del destino, pueda hacerlo con éxito, sin lugar a dudas. Sí, sabemos que es un momento del año que la gente empieza a guardar dinero para las vacaciones de invierno, seguramente se quiera aprovechar ese momento y además esperando la nieve también, Bruno. Sí, lógicamente, estamos a muy poquitas semanas de que arranque la temporada de invierno, si bien se prevé una apertura condicionada por lo climático de parte de la empresa Ladera Cerro Perito Monero para este fin de semana, hay mucha gente que consultaba, sobre todo en las redes sociales de la Secretaría de Turismo, si estaba abierto el cerro o no para este fin de semana. Y la respuesta de no creo que de alguna forma generaba cierto condicionante a esperar a que esté abierto el cerro para venir y aprovechar el destino con el valor agregado del invierno y del Cerro Perito Moreno. Y hablando, bueno, de lo que tiene que ver con la temporada, que estamos a nada, a días, bueno, algo importantísimo, el lanzamiento de la temporada de toda la provincia de Río Negro será aquí en el bolsón este día viernes. Sí, la verdad que estamos muy contentos, muy orgullosos también de que nuevamente el Ministerio de Turismo ponga la mira sobre este producto. Sabemos que nos falta muchísimo trabajo para posicionar el bolsón como un destino de invierno y estas son las acciones que nos permiten lograr una visibilización, no aquí en el bolsón donde ya sabemos que la gente está acostumbrada y conoce que tenemos una temporada de invierno, sino en donde están los emisores turísticos, en donde está la gente que necesita saber, por eso se articuló y se accionó en forma conjunta con el Ministerio de Turismo. Y se va a hacer este lanzamiento de temporada el día viernes por la tarde aquí en el bolsón con la apertura posterior el día sábado del cerro, como decíamos recién, por ahora condicionada a las cuestiones climáticas hasta que tengamos una confirmación de parte de la empresa de qué tipo de apertura va a ser, si va a ser para peatones o para esquiadores, pero hablando de una apertura que va a contar con más de 20 medios nacionales que van a venir, que van a llevarse toda una experiencia de bolsón porque van a estar durante dos días, se van a alojar acá, van a comer en el bolsón, se van a llevar los sabores, van a hacer actividades, vamos a estar llevándolos al cerro Perito Moreno y agradecidos y felices de poder contar con este tipo de acciones por parte del Ministerio de Turismo de la provincia de Río Negro y gestiones que se han hecho aquí desde el municipio. Bruno, un evento importante porque seguramente van a estar todos los funcionarios del ámbito provincial y esto va a posicionar el bolsón de cara a la temporada de invierno. Sí, lógicamente, sabemos por otro lado también que Bariloche, que es el gigante, el grande que miramos, que lo tenemos tan cerca y que siempre denota tanto éxito en la temporada de invierno y que lo está haciendo ya con este fin de semana largo en el cual tuvo muy buenos niveles de ocupación, que va a estar prácticamente ocupado en un 90% por público extranjero, con lo cual también la estrategia es comenzar a hablarle al público argentino que no tiene posibilidad porque no va a encontrar camas, porque no va a encontrar disponibilidad en Bariloche, que sepa que a 100 kilómetros hay una opción alternativa para hacer esquí, para hacer esquí familiar, para iniciarse en la actividad deportiva, con muy buenos servicios de alojamiento, con muy buenos servicios de gastronomía y de alguna forma u otra esta estrategia que trabajamos en forma conjunta con el Ministerio de Turismo apunta a eso, a traer los medios de comunicación de los puntos geográficos emisores para que puedan llevarse toda la información y volcarla a sus lectores y a sus televidentes luego. Y hablábamos de lo que es turismo extranjero, pero bueno, para el turismo nacional allí también ciertas cuestiones que son condicionantes y más en este momento económico que estamos viviendo, veíamos allí Cerro Catedral con un incremento de hasta el 500% en alguno de sus pases y esto también, decir, bueno, aquí la oferta es mucho más accesible. Sí, lógicamente, nosotros destacamos y ponemos en valor también el esfuerzo que hace todo el sector, no solo Ladera Cerro Perito Moreno en mantener tarifas que son accesibles para la gente, sino todo el sector en su conjunto del bolsón, porque la verdad que estamos hablando de un destino que está entre un 30 y un 40% más económico que otros destinos de invierno, cosas con la misma oferta y con las mismas posibilidades de disfrutar. Es muy importante esto que remarcabas, Pablo, la verdad que el impacto que genera en las tarifas San Carlos de Bariloche es casi prohibitivo para el público argentino, con lo cual tenemos una oportunidad. Nosotros desde la Secretaría de Turismo trabajamos para poder posicionar el bolsón para que la gente lo conozca y esperamos y rogamos que el sector privado pueda trabajar en la comercialización y que pueda cerrar ventas de cara a esta posibilidad que tenemos. Bien, así que ya todo armadito para esta próxima temporada de invierno. Realmente pasó muy rápido, Bruno, quedan poquitas semanas y sabemos que es importante también el receso invernal en los colegios en todo el país. Sí, eso es clave para, por lo menos lo que es la temporada alta de invierno, poder determinar el flujo y el arribo de gente. Estamos relevando un poco cuáles son los niveles de reserva y de consulta que hay. Las manifestaciones tanto del sector privado como de distintos prestadores en forma particular son positivas. También hay mucha consulta para el mes de agosto, que esto es algo muy bueno, la verdad que es muy bueno, con lo cual podemos anticipar que vamos a tener una temporada mejor que la del año pasado. ¿Se planifica promocionar el destino como se hizo otros años? Por ejemplo, en San Carlos de Bariloche, uno veía los carteles en el centro, en el mismo aeropuerto donde llegaban tantos turistas. Sí, sí, lógicamente. La campaña de promoción contempla estas acciones. De hecho, están los carteles hoy por hoy en San Carlos de Bariloche colocados, no así en el aeropuerto al cual haces referencia, pero sí en la ciudad de San Carlos de Bariloche. Y parte del lanzamiento de esta temporada va a contar con la presencia de agencias de viaje de San Carlos de Bariloche que nos van a visitar, que están interesadas en el producto, que quieren traccionarlo y que quieren venderlo también hacia afuera. ¿Y cómo vienen las gestiones, Bruno, con respecto a lo que es este receptivo brasilero que va a tener mucho Bariloche? ¿Hay posibilidades de que venga el bolsón? Sí, lógicamente. Estamos hablando de que una de las empresas más grandes que ha vendido pases o que ha comprado pases del Cerro Perito Moreno los entregan a su público, que es el público brasilero. Todavía nos falta traccionar y resolver que esa gente que va a estar conociendo el Cerro Perito Moreno se aloje en el bolsón. ¡Suscríbete al canal!